Bailabas con el viento y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré y te desnudé la piel La secuestré y fuiste mía en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Yo canta de frente Y se detuvo el tiempo entre Y tu puro sueño y te soñé